Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara disfruten su fin de semana, anhelado fin de semana por muchos a los que nos toca descansar, a otros pues que les toca trabajar igual disfruten al máximo y ahora pues quiero comentarles mi crónica de este viernes tiene que ver con una de esas historias super fuertes, interesantes y es como cuando a uno le hacen un favor o como cuando uno quiere hacer un favor a alguien y termina fregado, termina afectado en este caso en particular quiero comentarles que hay una historia en Luisiana se trata de un hombre de origen hondureño, Kevin se llama él, Kevin Otoniel Díaz Hernández a él lo trajeron a Estados Unidos pues supuestamente huyendo de la delincuencia en busca de seguridad, con tal de darle una vida mejor a su familia esa era la idea de la que él se vino de Honduras para Estados Unidos pero que pasó después tristemente la hermana lo recibió allá en Luisiana y tristemente este tipo, dice la policía que abusó de la niña, de la niña de la casa la violó eso ocurrió desde 2019, lo hizo en varias ocasiones y fue horrible porque la niña al principio guardó silencio porque pues hasta cierto punto se sentía en peligro sentía miedo, sentía culpabilidad unos sentimientos bien raros que según los expertos son normales en víctimas de abusos sexuales, sobre todo niños y la verdad es que al final la niña pues rompió el silencio le dijo eso al papá y a la mamá y los padres sin dudarlo lo cual es bueno fueron a la policía, lo denunciaron ahora están buscando a este tipo cuando las autoridades fueron alertadas lastimosamente el individuo ya se había desaparecido se dio la fuga, anda huyendo y ahora lo están buscando la policía cree que Kevin podría estar escondido en algún lugar en Texas o en Maryland según dice en verdad posiblemente escondido con otros allegados o con amigos cercanos esto es importante reconocerlo porque nunca va a haber alguien que quiera hacerle el favor de esconderlo no a un fugitivo de la ley pero eso es un delito mínimo puede ser acusado de obstrucción a la justicia pero en realidad pueden ser incluso cargos hasta mayores como en este caso ayudar a un fugitivo de la ley para que evada la justicia y pues a Kevin pretenden acusarlo pretenden arrestarlo para que enfrente cargos por la violación en contra de la menor de edad esta historia me hizo recordar como en 2018 otro sujeto Amilcar abusó sexualmente de su propia hija y la embarazó a su propia niña de 11 años la embarazó eso fue en el 2018 en el 2011 2018 hoy estamos en el 2021 ya la niña ya está por cumplir 14 años y a la niña ya tuvo su bebé el bebé ya tiene 3 añitos va para 3 añitos el bebé el tipo es el abuelo y el papá de su niña de su propia hija o sea abuelo y padre a la vez o sea es horrible el incesto es una maldición es un problema que data de siglos y que tristemente la comunidad hispana es grandísimo y traemos gente de nuestros países a hacer las mismas estupideces aquí en lugar de aprender a comportarse bien en lugar de respetar sobre todo las criaturas que las criaturas son los seres más inocentes que nosotros estamos obligados a atender pero bueno mi gente ojalá que Amilcar ya está pagando por lo que hizo basta que falta que agarren a Kevin y es importante que ahí están las fotografías de este sujeto si alguien sabe si alguien no ha visto llame de inmediato al 911 y repórtelo pues es importante porque este individuo tiene que pagar por lo que hizo cuídense mucho su amigo y su reportero Mario Guevara recuerdo lo veo primero aquí compartan este video gracias por ver el video